Bienvenidos a Somos Águilas, el canal por excelencia americanista, donde se encuentran los americanistas de verdad. Luego tenemos tu programa en vivo, Tercer Tiempo, donde platicamos todo lo que está sucediendo en el Club América. ¿Quiénes son los jugadores que van? ¿Quiénes son los jugadores que se van? ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes van a hacer los fichajes en cada uno de los torneos? Aquí siempre vas a estar bien informado, aquí siempre te vamos a hablar con la verdad, te vamos a decir quién se va, quién llega, quiénes serán los jugadores que conformaron la plantilla. Cada uno de los torneos que inician en cada una de las etapas diferentes. Así es que no te pierdas los programas en vivo como Somos Águilas, Tercer Tiempo. Porque ahí siempre vas a estar bien informado de lo que está sucediendo en las Águilas de América. Y por último, ya sabes, jornada a jornada, tenemos reporte Águila, lo que sucede en cada uno de los partidos. Te estaremos comentando los previos y ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete al mejor canal.